Nicole Kidman y Hugh Hackman están en París divulgando Australia, un film que cuenta la historia de criadores de ganado durante la Segunda Guerra Mundial. La esencia de la historia es el amor, es sobre dejar partir a quienes amas. Esos temas son temas universales. En la película, ambientada en los años 30, la actriz de 41 años se encarna a una aristócrata inglesa que viaja a Australia a recibir una herencia. Ahí conoce a un hombre sin instrucción, interpretado por Hugh Hackman, que la ayuda a salvar las tierras que heredó. Buzz Lurman, que ya dirigió a Kidman en el premiado Moulin Rouge, define este su trabajo como un film épico de proporciones gigantescas. Según la prensa australiana, es una de las producciones más caras realizadas en el país, que tiene todo para un éxito asegurado en las grandes pantallas.